Tengo prisa para ser de ti la mujer más feliz de este mundo Pero no me importa cuánto deba esperar para que sea así Cuando mires a mis ojos, créele que no están mintiendo Ellos te pueden decir lo que me hace sentir Todo este tiempo dejé de decirte Yeah, 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 yeah Baby girl, si tú supieras cuánto me amo Yeah, 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 yeah Y hable de los ojos, feliz Yo te quiero y ya no voy a perderte Y no te voy a perder Te amo y necesito urgente Una dosis de ti Que al mirarte, admiro más a Dios y a su gracia Eres perfecta para mí Ay mujer Regresaste contigo la musa de mi inspiración Solo tu muñeca No, 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 no Tú eres la prueba con tu mente que existen ángeles en la tierra No ves Que a ti te sigo sin pensar, sin parar, simplemente es inercia También Mi corazón la de a mí cuando tú estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerca y te veo tan lejos de mí Si tú me dejas, yo puedo hacerte feliz Tú eres lo último que veo cada vez que mis ojos se cierran No ves Que tu sonrisa y tu mirada es con lo que mi mente se despierta También Mi corazón la de a mí cuando tú estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerca y te veo tan lejos de mí Si tú me dejas, yo puedo hacerte feliz Yo te quiero Y ya no voy a perderte Y no te voy a perder Te amo Y necesito urgente Una dosis de ti Que al mirarte Admiro más a Dios y a su creación Tú eres perfecta para mí Ay mujer Regresaste contigo la musa de mi inspiración Tengo prisa, mira tu cuerpo con dulces caricias Paralizas El tiempo cuando sueltas tu sonrisa Cristalizas No pases de una forma tan precisa No tengo dudas si me tocas merizas Cuánta alegría tu presencia me trae Yo sé que sabe que usted mucho me atrae Usted me levanta cuando me animo de caer Todo mi amor con tu encanto lo extraes Oye muñeca Ya tengo prisa para hacerte feliz Dime que sí You know what I mean Óyeme Robby El equilibrio perfecto Tú eres la prueba contundente que existen ángeles en la tierra No ves Que a ti te sigo sin pensar Sin fallar Simplemente es inercia También Mi corazón late a mí Cuando tú estás junto a mí A veces creo que no puedo resistir Tenerte tan cerquita pero tan lejos de mí Si tú me dejas Yo puedo hacerte feliz Yo te quiero Y ya no voy a perderte Y no te voy a perder Yo te amo Y necesito urgencia Una dosis de ti Al mirarte Admiro más a Dios y a su creación Eres perfecta para mí Ay mujer Ay mujer Regresaste y contigo la musa de mi inspiración